Ladra como perro, tiene cuerpo de venado, cabeza de zorro y le dicen lobo. Así es, te presento al denominado lobo de crin, un enorme cánido de larguísimas patas que deja huellas muy parecidas al de los zorros, sin que lo sea, y que no puede clasificarse como un lobo exactamente, ya que no está relacionado con estos, al ser una especie única en el mundo. Su gran tamaño lo convierte en el mayor de los cánidos de América del Sur, donde habita solitariamente, comiendo pequeños roedores, insectos y frutas. Frente al humano y su ganado, se muestra pacífico por lo que no es una amenaza.